la gama media alta es una de las gamas más populares que existen en el mercado de la telefonía móvil esto debido a que son equipos que son un poquito mejores que los gama media tradicionales y además tienen ciertas características que le coquetean a la gama alta sin embargo son considerablemente más baratos que los teléfonos de gama alta así que sin más dilaciones si tú quieres saber qué teléfonos de gama media alta son los más recomendables para comprar en 2024 te recomiendo que te quedes en este vídeo esto es este plus y vamos a empezar ya mismo con esto si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas así como también me lloraría bastante que dejaras tu like y bueno vamos a comenzar este top con un teléfono que salió el año pasado y que muy seguramente no le queda mucho para que se renueve estamos hablando el samsung galaxy a 54 un teléfono que representa a la gama media alta de samsung este equipo viene con un panel de 6.4 pulgadas a resolución full hd plus de tipo super amoled con 120 hertz de tasa refresco h10 plus y un nivel de brillo de hasta 1000 nits así que tenemos una muy buena calidad de pantalla claramente en cuanto al nivel de potencia tenemos el exynos 1380 con 4 hasta 8 gigas de memoria ram y almacenamiento interno de tipo ufs 2.2 bueno claramente este nivel de potencia no es de gama alta ni mucho menos así que sinceramente en parte este es el punto más flojo del dispositivo porque por este precio puedes encontrar teléfonos más potentes pero aún así no está mal del todo da aproximadamente 570 mil puntos en las pruebas de rendimiento en antutu y es lo suficientemente potente para un uso promedio pero bueno en el apartado de las cámaras este teléfono sí que destaca bastante tienen un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 que de hecho es un sensor de gama alta de sony el imx 766 a ver no es el último pero sí que es un muy pero que muy buen sensor y claramente la cámara este teléfono destaca por su rango de precio y puede grabar hasta 4k 30 fps tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal pero bueno pasando ahora al apartado de la batería tenemos 5000 mil amperios hora con 25 vatios de carga rápida y otra cosa muy interesante que tiene este teléfono es la certificación ip67 así que en samsung si quieres un teléfono de una marca así tradicional este galaxy a 54 sería la opción más adecuada pero bueno pasando ahora a otro teléfono el cual también es bastante recomendable en esta gama tenemos al poco x6 pro este teléfono viene con un panel de 6 con 67 pulgadas a resolución 1.5 k 1220 x 2712 píxeles y 450 píxeles por pulgada siendo un panel de tipo amoled con hr 10 plus dc ip 3 12 bits dolby vision y hasta 120 hercios de tasa refresco 480 hercios de muestreo táctil y un brillo máximo de hasta 1800 nits así que claramente tenemos una muy buena calidad de pantalla pero no es sólo eso en lo que destaca ya que tiene un procesador mediatek dimensity 8300 ultra con 8 gb de memoria ram y 256 gb de almacenamiento interno de tipo ufs 4.0 dando un nivel de rendimiento bastante alto y suficiente para correr cualquier cosa sin ningún problema incluso en gráficos altos es que este teléfono en las pruebas de rendimiento en antutu sale muy bien parado da un millón 500 mil puntos así que simple y sencillamente es un teléfono muy pero que muy potente en el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles es un sensor omnivision acompañado de un ultra wide de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles siendo unas cámaras bastante correctas pero tampoco lo mejor del mundo y es que ese teléfono claramente destaca es en el nivel de potencia y en la calidad de la pantalla y en lo que es la batería tenemos 5000 miliamperios hora con 67 vatios de carga rápida así que el poco x6 pro por 350 dólares o incluso menos la verdad es que me parece una joyita pasando ahora otro teléfono que también es de xiaomi tenemos al xiaomi redmi no 13 pro plus un teléfono de la gama media alta que también es bastante completo en este caso es más bien más equilibrado y es que bueno en este caso tenemos un panel de 6 con 67 pulgadas de resolución 1.5k de tipo amoled c7 y claramente es un panel de 12 bits con dolby vision y tasa de refresco de hasta 120 hercios y tenemos un brillo máximo de hasta 1200 nits y 1800 nits de brillo máximo y pico así que claramente tenemos una muy buena pantalla en esta ocasión en el apartado de la potencia tenemos el mediatek dimensity 7200 un procesador de 4 nanómetros el cual da aproximadamente 800 mil puntos en las pruebas de rendimiento en antutu y tenemos 8 gigas de memoria ram de tipo lpdr5 de las rápidas y almacenamiento interno de 256 gigas de tipo ufs 3.1 el nivel de rendimiento que tenemos este teléfono no es el mejor del mundo sin embargo está ligeramente por encima de la media y además el hecho de que tengamos la memoria ram y el almacenamiento interno de los rápidos la verdad es que ayuda bastante para el rendimiento de este dispositivo que para juegos de pronto no es lo más top del mundo pero para el uso del día a día sin duda alguna va bastante rápido en el apartado de las cámaras tampoco se queda para nada atrás ya que tiene un sensor principal de 200 megapíxeles con focal 1.65 siendo un sensor de samsung de gama alta el cual claramente es capaz de dar muy buenos resultados y en los sensores secundarios tenemos un ultra wide de 8 megapíxeles y un modo retrato de 2 megapíxeles en el apartado de la batería tenemos 5000 mil amperios hora con adivinen cuánto 120 vatios de carga rápida así que sin duda alguna si tú buscas un gama media alta bastante equilibrado este xiaomi redmi note 13 pro plus es una excelente opción principalmente cuando empiece a bajar más de precio pero si tú buscas algo similar pero de otra marca tenemos al real mi 12 pro plus este teléfono viene con un panel de 6.7 pulgadas a resolución full hd plus y es una pantalla claramente amoled con 120 hertz de tasa de refresco y 240 hercios de mostrero táctil con un nivel de brillo bastante bueno y también es un panel de 10 bits y con dc ip3 así que la pantalla es bastante buena el apartado del procesador en este caso tenemos el cual con snapdragon 7s generación 2 así que este no es tan potente potencia es claramente nivel gama media por toda la media prácticamente la memoria ram es de tipo lpdr4x y el almacenamiento interno es de tipo ufs 2.2 así que la potencia está bastante bien pero que sepas que está lejos de ser lo más top de lo top pero sabes que si es bastante top el apartado de las cámaras y es que tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles que es nada más y nada menos que el sony imx 890 mismo sensor el cual tienen varios teléfonos que son más costosos y está acompañado eso sí de un ultra wide de 8 megapíxeles y un telephoto de 64 megapíxeles siendo prácticamente el único gama media que tiene un sensor telefoto así que la pantalla está bastante bien pero el nivel de orillo no es el mejor ni tampoco la resolución y en el apartado de la potencia pues está bastante bien pero tampoco es lo mejor del mundo pero en las cámaras este teléfono sí que claramente destaca sobre los demás en lo que es la batería tenemos 5000 mil amperios hora con 67 vatios de carga rápida y bueno lo único malo es que este teléfono aún no ha salido del todo a nivel global así que si lo quieres comprar te toca esperar un poco pero cuando empiece a llegar a latinoamérica sin duda alguna será una gran opción pasando a otro teléfono el cual sin duda alguna es una opción salsa tenemos al oneplus north 3 este equipo viene con un panel de 674 pulgadas a resolución 1240 x 2762 píxeles con 450 píxeles por pulgada es un panel de tipo amoled con 120 g de tasa refresco y 360 hercios de muestreo táctil con un brillo máximo de pico de hasta 1450 nits y además es un panel con hr 10 plus dc ip3 s rgb estándar también 10 bit y bueno en el apartado de la potencia tenemos nada más y nada menos que el mediatek dimensity 9000 con 8 gb de memoria ram de tipo lp dr 5x almacenamiento interno de tipo ufs 3.1 y bueno este nivel de potencia la verdad es que es suficiente da aproximadamente un millón 100 mil puntos en las mantenimiento en antutu así que no es lo mejor del mundo pero igualmente es bastante potente está por encima de la media y sin duda alguna puedes hacer prácticamente cualquier cosa con este procesador en cuanto a lo que son las cámaras también está excelente este dispositivo ya que tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 siendo el sony imx 890 un sensor demasiado bueno tal y como ya lo dije este mismo tensor es el que llevan otros teléfonos que son bastante más costosos y está acompañado de un ultrawide de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles eso es lo malo que sensores secundarios sinceramente no están a la altura del sensor principal pero de todos modos eso es lo que hay en esta gama media alta en el apartado de la batería tenemos 5000 mAh con 80 vatios de carga rápida así que el oneplus north 3 es demasiado top si lo llegas a encontrar por 450 dólares o menos sinceramente me parece que merece demasiado la pena como último pero no menos importante tenemos al motorola edge 40 un teléfono el cual muchas personas piensan que pertenece a la gama alta pero realmente no ya que primero que todo el nivel de potencia pues no es del todo de gama alta y segundo que todo pues el precio ronda los 350 a 400 dólares y bueno este teléfono viene con un panel de 655 pulgadas a resolución full hd plus de tipo p o led con 144 hertz de refresco y 360 hercios de muestreo táctil y un brillo máximo de pico de hasta 1200 nits y además tiene h10 plus de ese ip3 así que es una pantalla bastante buena siendo una pantalla de calidad y además con esos 144 hercios que son una delicia en el apartado de la potencia tenemos el procesador media tech dimensity 8020 siendo un procesador que da aproximadamente 700 mil puntos de las pruebas de rendimiento en atutu con 8 gigas de memoria ram de tipo lpdr 4x y almacenamiento interno eso sí de tipo ufs 3.1 así que tenemos un rendimiento bastante normal aunque cabe recalcar que no es para nada malo tampoco es un procesador que sinceramente me parece suficiente para la gran mayoría de personas en el apartado de la batería tenemos 4400 miliamperios hora con 68 vatios de carga rápida y 15 vatios de carga alámbrica así es tenemos carga inalámbrica en este equipo así que si tú estás buscando un equipo de motorola que pertenezca a la gama media alta y que sea recomendable no compres ningún moto g compra más bien este moto h40 así que bueno gente esto fue todo por el vídeo y no olviden de dar su like y dar sus opiniones comentarios comenten cuál de esos se comprarían y cuál no y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo